La bocina Bluetooth Hybrid Light HEX Carga tu celular. Funciona 20 horas con una carga completa. Su linterna funciona 60 horas en la configuración baja y es regulable de 400 a 40 lúmenes. También cuenta con una linterna en la parte lateral. Su bocina incluye radio FM y Bluetooth. Además de tener una celda recargable de iones de litio de 2.200 mAh. Conserva su carga por 7 años y su batería es recargable con cualquier fuente de luz o para carga rápida con el puerto USB. ¡Olvídate de comprar baterías!